¿Qué cinco libros que ustedes escogieron? Es una pregunta que no tiene buena respuesta. No me gusta mucho esta pregunta, porque cinco libros, hay tantos libros, he pasado toda mi vida con libros, en algunos momentos este libro me ha parecido más importante que los demás. Pero solo puedo dar una respuesta un poco anecdótica. Son los nombres que me van a pasar por la cabeza ahora, pero no es una verdadera recomendación. Porque si lo pienso durante un largo rato, podría poner los cinco libros más importantes para mí. Pero realmente decir así, es muy difícil. Para mí, porque hay demasiado. Usted mencionaba en uno de sus libros a la Iliad, ¿no? La Iliad sigue tan vigente después de tanto tiempo. ¿Cómo? La Iliad, ¿no? La Iliad sigue tan vigente después de tanto tiempo. No, pero no sé si es en mismo tiempo un libro muy difícil de leer. No hay que ser recomendado. No hay que ser recomendado. No hay que ser recomendado. Me interesa mucho la literatura del siglo XX. Hay escritores latinoamericanos, franceses, ingleses, americanos. Tengo un poco de miedo. ¿Hay algún libro de literatura peruana en su biblioteca? Tengo libros peruanos en mi biblioteca, porque tengo varios libros de Vargas Llosa, pero no creo tener mucho más. Entonces, es mi pequeña parte de literatura peruana contemporánea. Leí hace poco un libro del hijo del ministro de Relaciones Exteriores peruano, que se llama Santiago Roncaiolo, que es un sobre de Santero Luminoso, que leí con mucho interés. Entonces, así era mi segundo escritor peruano. Y finalmente conozco una escritora peruana, con la cual fuimos a pasear hoy, pero que vive en Francia desde hace unos años. Ha publicado tres o cuatro libros en Perú. Se llama Grecia Cáceres. Es una joven novelista. Estoy contento de haber leído sus libros también. Bueno, he encontrado tres personas peruanas, pero creo que no he leído ningún autor boliviano. Así que es mejor.